Hola, ¿qué tal? Dejar de fumar es difícil, por eso se han ideado varios medicamentos que pueden ser de ayuda. El médico puede ofrecerlos si se quiere de verdad abandonar el hábito, si ha intentado, pero no se ha podido. Estos fármacos se diseñan para reducir las ansias de nicotina, aunque sea suministrándola en cantidades cada vez menores. El médico puede orientar sobre qué medicina o combinación de ellas es la más prometedora para funcionar en el caso particular, considerando si hay problemas de salud que puedan limitar las opciones terapéuticas. Sin más dilación, vamos a considerar las alternativas más comunes. Vareniclina es una pastilla que ayuda a reducir el ansia de nicotina, bloqueando sus efectos. Por eso, si se fuma mientras se toma, no se sentirá tanto placer como antes. Es fácil de usar. Por otra parte, necesita receta médica. Los posibles inconvenientes son los siguientes. Los efectos secundarios pueden incluir náuseas, insomnio, sueños anormales y sensación de mucho cansancio. Es posible que no se pueda tomar si se padecen ciertos problemas de salud, como una enfermedad renal. Puede haber un pequeño aumento del riesgo de problemas cardíacos, incluido el infarto de miocardio. Por último, conviene saber que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, advierte que se debe dejar de tomar el medicamento y llamar al médico de inmediato si uno se siente deprimido, con tendencias suicidas o muy enfadado mientras se toma. Bupropión. Este comprimido de liberación sostenida ayuda a reducir el ansia de nicotina. Al igual que el anterior, es fácil de tomar y necesita receta médica. Los posibles contras son, tal vez no se pueda tomar si se tienen ciertos problemas de salud, como convulsiones, un trastorno alimentario o si se abusa del alcohol. Los efectos secundarios pueden incluir sequedad de boca, problemas para dormir, mareos, malestar estomacal y, en raras ocasiones, convulsiones. Además, la FDA da las mismas advertencias que con el medicamento anterior. Hay que dejar de tomarlo y llamar al médico inmediatamente si uno se siente deprimido, con tendencias suicidas o muy enfadado mientras se toma. Parche de nicotina. El parche se adhiere a la piel y libera nicotina lentamente en el torrente sanguíneo. No necesita receta médica y es fácil de usar. Se coloca una vez al día en un lugar discreto del cuerpo. Además, no hay que evitar ciertas bebidas. Sin embargo, hay algún inconveniente. Puede haber erupciones en la zona del parche, problemas para dormir si se utiliza un parche de 24 horas y náuseas. Chicle o pastilla de nicotina. Libera nicotina lentamente en la boca. No necesita receta médica y se puede usar como ayuda adicional mientras se usa un parche o se toma otro medicamento para dejar de fumar. Se puede utilizar para suplir nicotina mientras se usa el parche u otros medicamentos para dejar de fumar. Por ello, es un buen recurso para cuando uno está estresado o tiene antojo, siempre que no se supere la dosis diaria. Hay algún contra que conviene conocer. Se deben evitar ciertas bebidas, especialmente el café, los zumos y los refrescos, durante 15 minutos antes y después de usarlo. En caso contrario, es posible que el cuerpo no absorba tan bien la nicotina. Los chicles pueden causar mal sabor, sensación de hormigueo en la lengua, náuseas o ardor de estómago. Las pastillas pueden provocar malestar estomacal, ardor de estómago, náuseas o gases. Inhalador de nicotina. Administra una bocanada de vapor de nicotina en la boca y la garganta. Necesita receta médica y es compatible con el parche u otros medicamentos para dejar de fumar. Por ejemplo, si se está estresado o se tiene antojo, siempre que no se supere la dosis diaria. Satisface la necesidad de tener algo en la boca que sustituya al cigarrillo. Hablemos de los posibles inconvenientes. Los efectos secundarios pueden ser tos, picor de garganta y malestar estomacal. Puede no ser una buena elección si se tiene asma, alergias o por problemas de sinusitis. Por último, habrá que dar caladas a menudo para notar el efecto. Aerosol nasal de nicotina. Administra nicotina en las fosas nasales. Así se introduce rápidamente en el organismo. Necesita receta médica y, como el inhalador, se puede usar como ayuda adicional al parche u otros medicamentos para dejar de fumar. Por tanto, se puede usar cuando se tenga antojo, siempre que no se supere la dosis diaria. Sin embargo, puede haber algún contra. Puede irritar la nariz y la garganta, así como provocar secreción nasal, estornudos o tos. Hasta puede crear adicción, por lo que no se debe usar con más frecuencia o durante más tiempo del prescrito. Esto es todo por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.